La ventaja mínima, los visitantes aguantaron bien en defensa hasta que en el minuto 27 el portero estemeño, Pablo, derribó a Gai en el área. El colegiado se dirige hacia el portero, le saca la tarjeta amarilla y el penalti se encargaría de transformarlo a Aragón. Primer tanto para el Zaragoza y a partir de ahí los maños orquestaron el juego. Pardeza dejó resuelta la eliminatoria antes del descanso. Tras ese barullo en el área toca Higuera, Bersue para Pardeza que coloca el balón dentro de la portería. Pablo no tuvo tiempo para rectificar en el área y Pardeza elevó el marcador al 2 a 0. En la segunda mitad continúa el dominio local y llegó el gol de la tranquilidad para el Zaragoza. Disparo fortísimo de Gai, Pablo rechaza y Pardeza aprovecha para marcar el 3 a 0. El Zaragoza se enfrentará al Sevilla en cuartos. ¡Gracias! ¡Flexander! Gracias.